La parte de reflexión, de debate y diálogo, y imaginación también. Y en primer lugar, antes de empezar, vamos a aliviar la palabra a nuestra directora general, Carmen Paez, para que haga una primera bienvenida. Nos ofrecerá la bienvenida institucional por parte de las autoridades y Carmen, cuando quieras. Pues nada, muchas gracias Benito. Bienvenidos todos al sexto foro de Cultura y Ruralidades, a los que estáis presencialmente con nosotros y a los que nos acompañáis en streaming. Espero que estos días que tenemos por delante sean de gran interés para todos, que los debates y discusiones que hemos preparado, que tienen muchísimo trabajo detrás, y aprovecho ya la bienvenida para, con independencia, como salga todo, felicitar a todo el equipo de la subdirección de Benito Burgos, todo el equipo de Cultura y Ruralidades, por todo el trabajo que llevan estos meses y por toda la atención de estos días, que ahora ya solo queda disfrutarlo y recoger los frutos. Así que, bienvenidos todos. Espero que de verdad que sea de gran interés, estoy convencida de que así se da. Los que estáis en streaming, ya siento que os perdáis las actividades paralelas que hemos preparado, que también veréis que son muy, muy interesantes. Y, nada, bienvenidos y a disfrutarlo un poco más. Pues bueno, muchas gracias, Carmen. Y vamos a empezar este primer panel. Aquí vamos a contar con Carmen, con Iván García, del Blanco y con Lars Kuhler. Bueno, ¿qué pretendíamos con esta primera mesa de diálogo, de debate, de reflexión de Benito Burgos y con todos vosotros? Pues queríamos también poner en valor y proyectar el trabajo que se hace desde España, aprovechando la presencia española del Consejo de la Unión Europea, y en particular el programa de Cultura y Ruralidades, y ponerlo en relación y en diálogo con nuestros colegas europeos, también con las instituciones, porque creemos que se está haciendo un trabajo muy bueno por parte de todos los agentes que estéis aquí. Y queríamos generar ese espacio de reflexión y ver cómo entre todos y todas podemos avanzar, hacer políticas, decisiones concretas, específicas para un sector que tiene unas peculiaridades, unas singularidades muy concretas, que durante estos días vamos a ir también analizando. Entonces, como os decía, vamos a partir con ellos de un análisis del estado actual, de las políticas, de las acciones, de las iniciativas que las instituciones europeas, los grupos de incidencia, las redes como Cultura Action Europe, vienen haciendo o están realizando respecto a la cultura y las prácticas culturales en el medio rural, en contextos no urbanos, y cómo avanzar también en el reconocimiento que me parece necesario de esa especificidad, de esa singularidad que tiene la cultura, la acción cultural en áreas no urbanas, por la propia naturaleza de los proyectos, por las mismas condiciones materiales de producción de esas iniciativas que afectan, bueno, son iniciativas por lo general pequeñas, de pequeña escala, dispersas, atomizadas, muchas veces que trabajan en condiciones de altísima precariedad, y cómo esos proyectos se relacionan también con las audiencias, de forma singular, diferente, también a cómo lo hacemos en las grandes ciudades, y bueno, cómo estas especificidades, insisto, probablemente merezcan desde la acción, desde la política pública, un tratamiento también diferencial, y es la apuesta que venimos planteando desde el programa desde hace varios años ya, ya lo conocéis. También queremos poner encima de la mesa la necesidad de dar garantía, dar satisfacción a los derechos de participación en la vida cultural que tienen las personas que habitan en el medio rural, con la independencia, insisto, del lugar de residencia. Eso tiene que ver mucho también con lo que se va a hablar aquí durante todos estos días. Y bueno, yo creo que es interesante, es una oportunidad también para poner en valor el trabajo que se está haciendo aquí en España durante la presidencia. Hemos estado reunidos ayer con colegas europeos de 23 nacionalidades aquí en el auditorio también, y bueno, que es un momento también para, insisto, poner en valor el trabajo que se viene realizando aquí, el trabajo que hacen los colegas españoles, contárselo a los colegas europeos, generar intercambios, conexiones. Creo que los programas de Europa Creativa y otros propician espacios de colaboración muy interesantes. Aquí vamos a tener sesiones de asesoría, de mentoría. Bueno, es un espacio, creo, privilegiado para generar este tipo de intercambios. Y sin más, le voy a dar la palabra nuevamente a Carmen para que ella nos pueda también hablar de las diferentes iniciativas que hemos venido desarrollando de cara al foro. Y después continuaremos con Iván García del Blanco. Iván es parlamentario europeo, es coordinador del Grupo de Socialistas y Demócratas en el Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo y actualmente también es miembro del Patronato de la Biblioteca Nacional de España. También tiene experiencia en acción cultural española en el pasado, fue presidente de ACE. Y Lars Ebert, que lo tengo aquí a mi derecha, es secretario general de CAE. CAE es una de las principales redes europeas, transectoriales, no toca un único sector. Él es asesor, facilitador, comisario independiente, con un largo recorrido de experiencia en proyectos multilaterales financiados por la Unión Europea en torno al patrimonio, la participación, la educación y la investigación artística. Y, bueno, actualmente ostenta a la Secretaría General de Culture Action Europe. Muchas gracias a los tres. Y comenzamos por Carmen. Bueno, pues, por hacer un poco un análisis de cuáles… Me oigo como con mucho eco, ¿verdad? No estoy chillando yo tanto. Pues te oye bien. Ya, ya, igual de más. A ver, si me equivoco, me equivoco muy alto. Bueno, perdón, nada, ahí está, broma. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en relación con el ámbito de la cultura y la ruralidad y con vocación europea? Fundamental este programa de cultura y ruralidades. Cultura y ruralidades en los últimos años cada vez más tiene una vocación o mira hacia Europa. Mira hacia Europa en el entendimiento de que los desafíos que encuentra el medio rural en España son compartidos. Al final, la despoblación, el envejecimiento, el papel que tiene la mujer en las áreas rurales y demás, no son particularidades de nuestro país. Es verdad que nosotros, además, desde el gobierno, se ha prestado especial atención en los últimos años a todas las áreas no urbanas. Desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico se han llevado a cabo iniciativas para abordar los desafíos que encontramos en esas áreas que durante muchos años no se les había prestado tampoco demasiada atención. Nosotros desde cultura sí que llevamos ya mucho tiempo hablando de cómo está cambiando el medio rural y cómo cambia el ecosistema cultural. Como decía, en los últimos años también lo hacemos con una vocación europea, entendiendo que ocurre un poco lo mismo. O sea, los desafíos que enfrentamos son globales, las causas son globales. Al final, la desertificación, la crisis climática, el papel que tienen las energías renovables, cómo esto impacta en los territorios. Porque todos estos tipos de desafíos que encontramos impactan de una manera directa en el territorio y especialmente en los territorios no urbanos. Eso hace que las poblaciones, las sociedades también se vean transformando, que estén sujetas a nuevas realidades y eso tiene un impacto directo en la cultura. Creemos que la cultura tiene que servir también para abordar esos desafíos desde una perspectiva más holística. La cultura como solución, al fin y al cabo, como elemento transversal desde el que mirar a los retos entre los que nos encontramos y que debe servir para una mayor integración y para una mayor conexión con los territorios. Además, el propio escenario cultural también sufre una transformación que, paulatinamente, ha ido haciendo cambiar no solo la programación, sino también los tipos de agentes que nos encontramos en los territorios. Tras la crisis de la pandemia derivada de la COVID-19 y demás, hubo una vuelta al mundo rural que también se notaba en esos territorios, pero que no termina de permear en las actividades y demás y que sí que es fundamental generar los diálogos, generar espacios de encuentro y que sirvan de conexión entre los distintos agentes. La manera de abordar las realidades no puede ser la misma cuando los entornos son distintos. Entonces, creemos que es fundamental esto, encuentros como el de hoy, en el que los debates nos permitan encontrar soluciones, intercambiar pensamientos y llegar a lugares que, de otra manera, no es que no llegáramos, sino que igual nos costaba mucho más llegar. ¿Qué estamos haciendo así un análisis un poco sumero de las líneas de trabajo del Programa de Cultura y Ruralidades, especialmente, como os digo, aquellas que tienen proyección europea? Pues, en primer lugar, ubicar el foro en la programación de la presidencia española de la Unión Europea. Como sabéis, el pasado 1 de julio España asumió la presidencia del Consejo de la Unión Europea y una de las primeras actividades que se ha querido incluir en el programa de la presidencia es, precisamente, el Foro de Cultura y Ruralidades. Hemos enmarcado una reunión de las oficinas de Europa Creativa porque creemos que se están haciendo muchas cosas y se están haciendo bien. Y creemos que es importante compartirlas con nuestros colegas europeos, que vean nuestra realidad directamente y que puedan, también, aportar su visión. También, de esta manera, pensamos que es importante porque se visibiliza la realidad del medio rural y del sector cultural del medio rural en el ámbito europeo. Es una declaración de intenciones, en cierto sentido, el incluir el foro dentro de la propia programación de la presidencia. En segundo lugar, hemos facilitado también la reunión de la Red Profesional de Culture Action Europe, que está aquí Lars con nosotros, para seguir intensificando las conexiones y las respuestas conjuntas a nivel europeo. El Foro de Cultura y Ruralidades, una de las cuestiones que más trabaja o que, no quiero decir que mejores resultados tiene, porque tiene muy buenos resultados el foro en general, pero son las conexiones que nos permite hacer. Al final, cuando lo hacemos a nivel local, poner en conexión a territorios que son semejantes y que, de otra manera, igual no se hablarían tan fácilmente, creemos que es uno de los grandes logros de este foro. Y creemos que eso se podía trasladar a nivel europeo. De ahí la importancia de que nos acompañen desde Culture Action Europe y que puedan estar con nosotros esta semana. En tercer lugar, la cartografía de Cultura y Ruralidades. La cartografía es la plasmación o lo que más podemos tocar del foro. Al final, es una herramienta que tenemos, un mapeo de los distintos proyectos e iniciativas que se están realizando en el ámbito de Cultura y Ruralidades. Y este año presentamos una dimensión europea. Me parecía que íbais a poner algo. Bueno, pues como os decía, la cartografía es una herramienta y sirve precisamente para hacer conexiones. No solo durante el periodo que dura el foro, sino de una manera más permanente. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene la herramienta. Permite una consulta, tiene como más permanencia en el tiempo. El darle una dimensión europea contribuye un poco al objetivo, que es generar estas conexiones y también a nivel europeo. Este año también hemos traducido al inglés el libro Pensar y hacer en el medio rural prácticas culturales en contexto. Este libro fue uno de los grandes hitos en la dirección general. Estaba Adriana Moscos en aquel momento, yo en aquel momento era subdirectora y recuerdo vivirlo porque llevo muchísimo trabajo y es un instrumento súper necesario el hacer un análisis reposado de qué es, cómo está y qué hace falta en el medio rural. Creemos que con esa traducción al inglés, con un libro que no existe nada similar o no lo hemos encontrado, por lo menos de esa profundidad y con ese nivel tan práctico al mismo tiempo, entonces creemos que es un gran paso el hacer la traducción al inglés y que pueda tener una mayor difusión, porque de verdad que creemos que es una herramienta útil para los agentes locales, quienes están día a día en el territorio. Y este año también tenemos el cicle de cine europeo, Europa y ruralidades, imágenes contemporáneas, que también contribuye a esa idea de aportar capas de información y complejidad para comprender los cambios y las transformaciones actuales. Al final, el audiovisual nos ayuda no solo a difundir, sino también a entender estas realidades desde otros prismas y de una manera distinta. Por eso creemos que es fundamental el acompañar no solo el foro, con otro tipo de actividades también de divulgación que vayan más allá de los agentes culturales, que creemos que la sensibilización y el hacer partícipe a la sociedad, hablaba Benito del derecho de participación, es fundamental y para eso necesitamos llegar a todo el mundo, que todo el mundo se sienta involucrado y que tenga presencia. Y bueno, luego a nivel europeo, las mesas de diálogo en las que nos encontramos hoy, esta misma, en la que Iván y Lars, a los que quiero agradecer personalmente los esfuerzos que han hecho, que conscientes soy para venir desde Bruselas y que se lo quiero agradecer especialmente porque creemos que la visión que puede tenerse también desde las instituciones europeas es fundamental porque al final necesitamos que en Bruselas se recojan estas demandas, estas realidades y que tengan eco, que tengan una cabida y que se les pueda dar respuesta. Y por eso quería agradeceros especialmente que estéis aquí. Y hasta aquí voy a llegar, creo que ahora está la herramienta, el mapeo, la cartografía, perdón. Sí, bueno, hemos pasado de la que teníamos hasta ahora y había en torno a 60 o 70 iniciativas europeas y aprovechando el foro y la presidencia hemos duplicado esa cifra con 60 o 70 iniciativas más, 75, que se van a transformar también en esta otra imagen, en un mapa de puntos diferentes que concuerda con la cartografía de cultura y ciudadanía que ya tenemos también. Entonces, bueno, es una herramienta que estamos terminando de cumplimentar y que la podréis disfrutar dentro de unos días. Y aquí está, pues queríamos también poner esa imagen para, bueno, mostrar ese trabajo que hemos hecho también con agentes europeos que nos ayudan a cartografiar los diferentes territorios. Bueno, pues nada, muchas gracias Carmen. Gracias. Vamos a continuar con Iván. Decíamos en el texto de presentación que probablemente el cambio social más importante que se ha producido en el mundo occidental, en Europa en las últimas décadas, ha sido la desaparición del mundo campesino, de las sociedades campesinas. Probablemente todavía no somos conscientes de la profundidad, de la importancia de esa transformación. Y hay que apuntar además que las culturas nacionales europeas, o por lo menos las culturas populares, eran culturas, las culturas nacionales me refiero además, culturas campesinas. Culturas campesinas. La transformación, la transformación severa a la que está sometida, o sometido hoy el mundo rural, los procesos de globalización, por supuesto que provocan cambios estructurales, que son sociales, son económicos, son medioambientales, pero hay unas transformaciones también que son, por supuesto, necesariamente culturales, simbólicas, en torno a los relatos. Y, claro, tenemos que saber entender esos procesos de transformación cultural a escala también internacional, a escala europea. Y, bueno, aquí queríamos también plantear ese diálogo con Iván, cómo desde las instituciones europeas se puede percibir esa transformación de una cultura que es centenaria y cómo también tenemos la obligación, las responsabilidades, las instituciones de analizar, diagnosticar esos cambios y procurar también que esas culturas que nos sirvieron durante tanto tiempo puedan evolucionar, puedan reinterpretarse a la luz del presente y podamos también rescatar y recuperar y conservar aquello que todavía nos sigue funcionando. Hemos visto propuestas ayer y esta mañana que tratan de ejercer o establecer ese diálogo entre tradición y contemporaneidad porque, insisto, hay imaginarios que siguen siendo válidos y tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad con el rescate de ese pasado o con la conservación de ese pasado. Iván. Bien, muchas gracias. Si me escuchas, sí. Sí. Muchísimas gracias, en primer lugar, por la invitación. Es un verdadero placer estar aquí. Coincide que no había venido en mi vida a Cuenca, pero justo este año he venido dos veces. Espero que no sea la última de las que me queda porque es una ciudad como es evidente, preciosa. Bueno, estaba señalando el mapa y ahora diré por qué también es importante que señale esto, porque yo soy de León y aunque estoy muy viajado sigo teniendo esa conciencia de aldea y estaba viendo que justo esa parte del mapa estaba bastante vacía, así que hay que llenarla de luces, que también tenemos iniciativas. Es verdad. Bueno, bien, en cuanto a lo que hoy nos trae aquí, que a mí me parece absolutamente interesante porque creo que hay un debate o que hay un elemento nuclear por debajo de este debate de la cultura y absolutamente implicado con él, que tiene que ver con la sostenibilidad misma del modelo social y, sobre todo, también incluso creo que de la democracia. Y voy a tratar de explicarme. En primer lugar, efectivamente, soy miembro del Parlamento Europeo. Además de las cuestiones que ha comentado Benito, también soy miembro del Comité de Cultura del Parlamento Europeo, un comité que está un poco ayuno, en realidad, de competencias reales, más allá de análisis de la situación, de recomendaciones, y que creo que necesita grandemente de más refuerzo, de más músculo, teniendo en cuenta lo importante que son las políticas culturales y, sobre todo, lo importante que creo que se están haciendo dentro de lo que es el debate público. Hay un lema de la Unión Europea, el gran moto que está en el frontispicio del Templo de la Unión Europea, que dice algo así como unidos en la diversidad. Y creo que no es baladí, porque encierra para mí dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, el reconocimiento de que la diversidad y, por lo tanto, el hecho cultural es un elemento nuclear e integrador del propio proyecto de la Unión. Si queremos trascender simplemente la consideración de zoco, de intercambio de productos, efectivamente, tenemos que ir construyendo colectivamente una cultura compartida, que ya la tenemos, evidentemente, pero tiene que ser más intensa y tiene que tener dimensión, además, de construcción de ciudadanía compartida. Y, en segundo lugar, y en ese sentido, creo que encierra un mandato. Encierra claramente un mandato a la Unión Europea de proteger esa diversidad y, por lo tanto, proteger esa cultura. Y eso tiene que ver, como digo, con el ejercicio de muchas más competencias a nivel europeo. Ahora veo una redacción, una relación de cuántas de esas iniciativas se están realizando ya a nivel europeo. Tengo aquí una lista larga de algunas cuestiones que, a veces, es verdad que ni siquiera somos conscientes de que existen, pero que están funcionando y que podrían ser mucho más aprovechadas. Pero decía que hay un debate que tiene que ver con la sostenibilidad del modelo democrático. Y, bajo mi punto de vista, esto está también imbricado con la ocupación también del territorio, con hacer sostenible la ocupación del territorio, con efectivamente frenar la despoblación y darle, de alguna manera, la vuelta. Y, para eso, para mí hay una herramienta absolutamente fundamental, que es la cultura. La comisión, en su documento sobre despoblación, que creo que aprobó y publicó en 2021, pero después de un diálogo largo con muchos agentes sociales, identificó que las industrias creativas, decían ellos, las industrias creativas y culturales tenían que ser un elemento fundamental a la hora de la generación de nuevas oportunidades, de nuevos caminos, de fijación de población en las zonas rurales, de creación de iniciativas también con contenido económico. Yo iría mucho más allá. Os decía que yo era de León con cierta percepción o con cierta raigambre de aldea, aunque he nacido en León, es un poco... Digo, León ciudad, sería un poco pretencioso decir que León ciudad no es mundo rural, pero, en cualquier caso, también he vivido en un pequeño pueblo, mis orígenes son de pueblo, y yo no sé si es algo compartido. Esto sí que es un análisis que haré muy específicamente de una realidad que conozco. No sé si es algo compartido o tan compartido en otros lugares, pero yo percibo claramente, en una provincia como la mía, en la provincia de León, que está perdiendo población a borbotones, que ha perdido los ejes más fundamentales de su desarrollo económico, de su modelo de sostenibilidad sostenido a lo largo de décadas, cómo hay algo incluso peor que esa cuestión, que es la generalización de un sentimiento de pesadumbre, de un sentimiento de falta de esperanza. Creo que es algo compartido, de alguna forma, es una enfermedad social que tiene que ver con la inquietud de cómo va a venir el futuro en todas nuestras democracias. Muchas de las cuestiones que están sucediendo tienen que ver con eso, con una desconexión desde el punto de vista del proyecto de ciudadanía, probablemente porque ese proyecto, no sé si ha sido agotado, pero de alguna manera ha sido desvinculado a una parte importante de la población. Creo que en las zonas rurales esto se multiplica. Y en las zonas, además, que han tenido una circunstancia tan parecida a la que estoy narrando en cuanto a la mía, la desaparición de la minería, fundamentalmente, en mi provincia, todavía muchísimo más. Por lo tanto, la cultura, además de generar, entiendo, esas oportunidades, esas posibilidades desde el punto de vista también económico, la atracción de atención sobre ese tipo de realidades, ese tipo de poblamientos, también tiene que funcionar como un gran eje de pegamento social y tiene que funcionar también como un elemento de recuperación de autoestima. Y creo que ahí nos jugamos en ese sentido. Esto que decía Benito de la preservación de lo antiguo y también la generación de cosas nuevas relacionadas también con posibilidades endógenas que tienen los lugares, ahí nos jugamos gran parte del futuro porque ya nos podemos pegar en cuanto a aprobar iniciativas, programas de inversión en zonas rurales, en zonas más despobladas. Si las personas deciden no vivir allí, no vamos a tener ninguna posibilidad de que eso se desarrolle. Pero me voy a referir, como decía, a algunas cuestiones y me alargo demasiado, me lo vais diciendo y yo voy terminando. Algunas cuestiones que ya se están haciendo en la Unión y que me parece que son herramientas que son importantes conocerse. Para empezar, diré que los dos programas más importantes que funcionan en el ámbito rural de la Unión Europea tienen a la cultura en su nombre, pero como sufijo. Son de agricultura. Son, en este caso, la PAC y los fondos de desarrollo regional. No digo que los fondos de desarrollo regional no tengan una vertiente relacionada quizá con alguna posibilidad en este ámbito, pero ambas no están directamente imbricadas con la cultura y, de alguna manera, opacan también otras cosas que sí se están haciendo. Antes, Carmen, se refería al programa Europa Creativa. Hay una buena noticia, que podría ser un poco más, que es que para el periodo 21-27 se ha dotado al programa con un presupuesto de 1.460 millones de euros, que es casi un 10% más que el tiempo anterior. El Parlamento pedía mucho más, por eso digo que es una buena noticia, pero podría haber sido una mucho mejor noticia. Y creo que, a medida que vaya pasando el tiempo, caeremos en la cuenta de que necesitamos una inversión mayor. La finalidad es apoyar a los sectores culturales y creativos mediante la creación de esas redes transnacionales de las que hablaba Carmen, la innovación, la movilidad de artistas y profesionales, así como otras acciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades específicas del sector. Además, hay un subprograma que se llama Cultura de Europa Creativa, que consta de varias acciones que abarcan, por ejemplo, desde el apoyo de redes de organización profesional a promover la excelencia a través del sello de patrimonio cultural europeo. Y me referiré más adelante a un proyecto concreto. Lo que se busca es financiar proyectos que desarrollen estrategias a largo plazo y que desde una dimensión europea estén destinados a la movilidad transnacional de obras a artistas profesionales del sector cultural y creativo y al desarrollo de nuevas audiencias que sean accesibles e inclusivas estos programas, a la capacitación del sector. Aquí creo que hay un punto importante, en particular a la digitalización, a los nuevos modelos de negocio y a la formación, a la innovación y a la sostenibilidad. Todo ello en consonancia, como he dicho, con las políticas de la Unión Europea. El Pacto Verde, la Igualdad de Género, la Inclusión Social o la Digitalización. Antes he hablado del Parlamento Europeo. Hay una iniciativa, yo creo que todavía bastante desconocida en España. Yo he estado en la negociación de este instrumento y alguna entrevista hecha, pero no he visto que haya tenido el impacto que yo creo que puede tener como potencial. Hace muy poco tiempo hemos aprobado, dentro del Parlamento hemos aprobado y ya está en funcionamiento porque ya se ha negociado con el Consejo, una normativa sobre denominaciones de origen de productos no agrícolas. Y eso tiene que ver también con preservación del patrimonio. Y con formas artesanales de funcionamiento, con formas artesanales de creación. Donde tratamos, por un lado, de garantizar que ese tipo de iniciativas sostenibles, que suelen estar además en mundos rurales, en mundos más alejados de los entornos urbanos, tienen continuidad. Y al mismo tiempo, donde también pretendemos, o con lo que también pretendemos, dar un sello de calidad, unas garantías de calidad también para los consumidores y una proyección internacional, como lo han tenido los productos agrícolas y los productos agroganaderos, relacionados con los sellos de calidad y, en este caso, con las denominaciones de origen. Si alguien no lo conoce, recomiendo mucho echarlo en vistazo porque tiene muchas herramientas que van desde lo digital a lo puramente físico, a la ayuda puramente física monetaria. Creo que es un programa interesante. Hay otro proyecto interesante también a tener en cuenta, el proyecto Entre Serras, de Europa Creativa, que se va a desarrollar entre 2023 y 2026 y consiste en acciones artísticas que servirán de reconocimiento del patrimonio cultural y humano del mundo rural. En él participan, en concreto, el municipio de Malpartida, en Cáceres, el Museo de Paisaje, Instituto Politécnico de Lisboa, en Portugal, y la Col Superior, aquí no me voy a tirar porque el francés lo pronuncio fatal, de Aixen en Provence, en Francia. El proyecto consiste en una red de arte contemporáneo en la que se incluye la investigación y la interacción entre el arte, los territorios y la cultura rural. El proyecto se basa en el trabajo conjunto de los socios concentrado en la investigación y la co-creación, implementar acciones artísticas ligadas al territorio rural con el objetivo de experimentar con el paisaje y conectar la cultura y las gentes del territorio. El proyecto también incluye paseos y acciones colaborativas que reúnan artistas, científicos, residentes locales y también a visitantes. En el programa Europa Creativa, durante el periodo 2014-2020, también para tomar referencia a cosas que ya se han hecho y que han funcionado bien, se han, por supuesto, realizado decenas de proyectos, pero a mí hay alguno concreto en este ámbito que me parece muy inspirador. Por ejemplo, el Rousseau Transmontana, constituido por organizaciones de Francia, Italia, Portugal y España, cuyo objetivo es el documentar, tratar, restituir y difundir el patrimonio oral de comunidades rurales de montaña, poniendo de manifiesto las similitudes sobre las formas de vida de estos territorios en Europa. Antes hablabas tú de esas similitudes. Agricultura, peros de la abranza, el conocimiento de los ciclos de la naturaleza, etcétera. Yo que vengo de León, que somos la patria del Finlandón, sé cuál es la importancia del patrimonio rural y del patrimonio no escrito, oral no escrito en particular. Otra iniciativa interesante es el Common Cultural Connections, que cuenta entre sus socios al Centro Nacional de la Investigación Científica Francés y a la Universidad de Cantabria y ha llegado a más de 12.500 personas. Este proyecto busca mostrar las conexiones culturales entre los países costeros de Europa Occidental. Unas conexiones que, aunque profunda, son un poco conocidas entre los habitantes de estas regiones. Ha contado con la realización del Discovery Bus Basque, que viajó por 32 ciudades, 29 escuelas, universidades, en fin, espectáculos a lo largo de toda la red. Otro proyecto interesante, apoyo y promoción de las artes en territorios rurales de Europa, es PARSE, que fomenta el desarrollo de giras de artes escénicas en ámbitos rurales. El objetivo es combinar los modelos en aquel momento del... Sí, están por aquí. Sí, del Reino Unido y Suecia, apoyando a los promotores locales para poner en marcha espectáculos, empresas. Si están por aquí, seguro que hablarán del contenido más concreto. En los entornos rurales es donde a menudo se lucha contra esos sentimientos de aislamiento y exclusión social. Antes hablaba un poco de ello. La cultura y las artes en ese sentido decía que son fundamentales para el bienestar, la salud también y el empoderamiento y para concebir nuevas narrativas desde el punto de vista individual pero también desde el punto de vista comunitario. El arte puede funcionar también como una herramienta terapéutica e incluso social. Durante muchos años el discurso político sobre la cultura en zonas rurales se ha venido limitando y es lo que he hecho un poco en demasía en el informe de la Unión contra la Despoblación, en el impacto económico y al valor de la conservación del patrimonio material que yo creo que es importante por supuesto los paisajes, los monumentos así como sectores específicos como por ejemplo el turismo, esa ligazón. Ciertamente la presencia de actividades artísticas y culturales en zonas rurales puede potenciar la llegada de visitantes y turistas interesados en experimentar la autenticidad y la belleza de las expresiones artísticas locales y esto es relevante pero es necesario incorporar a otros sectores. Lógicamente debemos seguir trabajando para que estas iniciativas culturales en el ámbito rural sean más efectivas y para que puedan surgir otras que impliquen otros sectores sin descuidar lo que se ha hecho hasta ahora. Hay un dato que a mí me parece tremendo, tremebundo para tener en cuenta lo que nos jugamos también con el fomento y la conservación de la cultura en el ámbito rural. El 80% del patrimonio español se encuentra en entornos rurales, el 80% nada menos y cuidar de este patrimonio y fomentarlo evidentemente es una prioridad. Otro aspecto en el que se ha venido trabajando es el que combina patrimonio y deporte. A mí este me parece hasta divertido. Por ejemplo, el proyecto Spache que en este caso está financiado por el programa europeo Erasmus Plus Sport que cuenta con la participación de nueve socios de seis estados miembros de la Unión y tiene por el objetivo el fomento de la participación de los ciudadanos en la actividad física y deportiva enmarcando dicha actividad en establecimientos catalogados como patrimonio cultural. Hablando de iniciativas por ejemplo en el ámbito del patrimonio industrial antes hablaba de mi zona y de las características más particulares de mi zona. Sé que en Castilla-La Mancha hay un proyecto muy interesante que es de recuperación del patrimonio industrial que es el de Almadén el parque minero de Almadén que además ha conseguido el sello del patrimonio cultural europeo pero no me gustaría que dejarais de conocer también un proyecto que yo le tengo un cariño especial que está en la cuenca minera en El Bierzo en un pueblo que se llama Favero de mi padre es que no puedo evitarlo no sabía esta circunstancia ahora me explico muchas cosas para bien digo que es un proyecto de recuperación de los antiguos pozos y el Pozo Julia uno de los pozos se ha recuperado y se ha conseguido además que yo creo que ha sido una iniciativa muy inteligente que se ha declarado como BIC como Bien de Interés Cultural a partir de ahí se han derivado muchas posibilidades y es un espacio que se ha transformado en un lugar de creación de contenido constante de generación de actividad de cultura de arte contemporáneo fundamentalmente además de ligado al territorio pero también con expresiones desde el exterior a mí me parece que son iniciativas muy interesantes y que por cierto han conseguido antes hablaba de implicar a la gente han conseguido implicarlo e integrarlo dentro de lo que es la red también de la comarca y por último voy a referirme a un proyecto en el que estoy personalmente implicado que me hace también especial ilusión también como un proyecto de cosas que se pueden hacer y que creo que tienen dimensión en alguno de estos programas y proyectos europeos a los que me he referido se ha impulsado la fundación biblioteca Enrique Gil en un pueblo que se llama Villafranca del Bierzo en León que está en el camino de Santiago Enrique Gil era un poeta y un escritor romántico del siglo XIX conocido o no demasiado conocido fuera pero muy conocido allí hay quien dice que es el Walter Scott español bueno entre varias personas hemos intentado recuperar su patrimonio y su legado pero además hay un proyecto muy interesante que tiene que ver con que la casa natal del poeta aparte de recuperarla porque está en un estado ruinoso se convierta en un centro cultural literario tecnológico y turístico con un espacio o jardín romántico pero lo más importante yo creo que es lo más interesante del proyecto es que a raíz de este proyecto surgió la idea de crear una red europea de lugares románticos que incluya lugares o casas, jardines esos espacios de esa época por ejemplo hay algunos que ya están definidos como esos espacios como la casa de Petrarca en Manclús la casa de Verona donde Shakespeare ambientó Romeo y Julieta la casa natal de José Despronceda en Almendralejo en fin y una última cuestión y ya con esto voy a terminar en los últimos años nuevos entornos sociales como espacios comunes de creación Living Labs o espacios de coworking han surgido de forma global se han diseñado estrategias como los distritos creativos para acelerar el proceso de innovación en las áreas urbanas a través de la agrupación de trabajadores creativos y del conocimiento el programa Interreg Interreg Europa ha proporcionado un marco para el intercambio sobre las diferentes formas en las que se diseñan e implementan tales estrategias en las zonas urbanas de toda Europa por ejemplo el proyecto Create East 3 que tiene como objetivo apoyar el desarrollo de políticas eficientes en el ámbito de las industrias culturales y creativas en los territorios para generar innovación y desarrollo económico en regiones europeas el Instituto Creativo Europeo de Balonia en Bélgica la estrategia española BEAS en Vizcaya Creativa o la italiana Incredible son solo algunos ejemplos de programas que ofrecen apoyo financiero servicios espacios para estimular esas industrias culturales y creativas en el ámbito urbano habría que pensar cómo y en qué áreas se podrían trasladar estas experiencias a zonas rurales ajustando a las necesidades del entorno y con esto termino pero sí que quiero resaltar subrayar una afirmación o un planteamiento que he hecho al principio que me parece que es el vital el esencial en todo esto que es que hablamos de cultura y efectivamente podemos pensar en cultura desde muchas perspectivas desde muchos puntos de vista pero creo que no se nos debe olvidar esa variante esa vertiente cuando hablamos de cultura en las zonas rurales que es la cultura como elemento de recuperación de la autoestima y de la confianza en las zonas más despobladas de las zonas rurales con menos oportunidades hasta ahora de Europa gracias muchas gracias Iván justamente quería enlazar con esto último que has dicho porque claro se miden con frecuencia o casi siempre los impactos puramente económicos y nosotros durante este último año hemos desarrollado un estudio piloto con la cátedra de despoblación de la Universidad de Zaragoza para justamente medir otro tipo de impactos que son los intangibles los impactos sociodemográficos y ese estudio las primeras conclusiones y inferencias de estudio las vamos a presentar aquí mañana también con todo el equipo de investigación también ha formado parte de ese equipo una persona de la Universidad de La Rioja y bueno adelanto que realmente el principal o los principales impactos de esa actividad cultural continuada de la sostenibilidad del territorio tienen que ver con la recuperación de la autoestima la reputación el sentirse bien también con el lugar en el que vives reconocerte en mostrarle aprecio también la cultura lo que hace al final es poner en valor todo ese potencial que tienen los territorios que es la diversidad que también mencionamos al principio Iván la diversidad cultural con la cual tenemos una obligación un compromiso también lo establecen los tratados internacionales se inscribe fundamentalmente en el territorio en el medio rural por lo tanto tenemos el compromiso de proteger y fomentar esa diversidad que es también una materia prima maravillosa para estimular la creatividad al mismo tiempo de esa diversidad que emerge somos capaces de plantear propuestas creativas como las que estamos habiendo aquí ayer por la tarde en el Mupa y esta mañana aquí con el colectivo Labranza y también la idea de participación de hacer a la ciudadanía partícipes de los proyectos los proyectos los entiendes los aprecias los estimas cuando te los apropias cuando eres capaz de asumirlos en primera persona y colaborar también con los agentes culturales con los creadores con los artistas para también ser partícipe en primera persona insisto de algo que nos pertenece a todos que es la participación en el ejercicio de la acción cultural y creo que de esto sabe mucho Lars que tengo aquí a mi derecha secretario general de Culture Action Europe que es un colectivo que trabaja también fundamentalmente en esa dimensión en esa proyección eminentemente social que reivindicamos desde programas como este nosotros hablamos también de los Living de los Laboratorios Ciudadanos los Living Labs muchos de vosotros sabéis que el programa tiene uno de ellos que es el Rural Experimenta que es el Laboratorio Ciudadano para generar nuevos proyectos en el medio rural proyectos que respondan a necesidades sociales fundamentales y cómo la cultura puede ser capaz de intervenir de imaginar de fabular también propuestas de vida nueva para esos desafíos que tienen las comunidades que habitan el territorio por lo tanto Lars todo tuyo muchas gracias también por venir adelante Thank you very much Benito and also thank you very much Carmen I think it's fantastic the support we've been experiencing from your ministry not only for me to be able here and talk about the work of Culture Action Europe and how that could be significant to the discussion you are leading but also because you supported a whole day of working yesterday which was really important for us where we brought together actors members and also future members of Culture Action Europe from Spain because it is so important to connect the local discussion the national discussion with what's going on in Brussels because that is what we need as a kind of input to relate to the European institutions like the Parliament or the Commission or the Council and doing that while you take over so to speak the Council Presidency is very significant and also I feel it as a kind of recognition of the work we are doing so thanks very much for that I am not going to say much about Culture Action Europe because there is another session where my colleague Rocio Nogales will talk about Culture Action Europe she is from our board and she can talk from the membership that is the driving force of Culture Action Europe of what we are and what we do maybe only so much we are a network of around 200 organisations across Europe that are concerned with cultural policy and how we inform institutions what our sector needs just one month ago we had our annual conference in Elefcina in Greece and I am sure that many of you will need to look on the map where Elefcina is and that is good because it means that you will realise that we purposefully chose not to go into a capital city to meet but outside the capital cities and see what is happening there Elefcina happens to be a capital of culture also European capital of culture this year 30,000 inhabitants post agricultural post industrial with literally no cultural infrastructure now we don't have the pretension as Culture Action Europe to be representative of the cultural sector but I think we can with quite some self confidence say we are representative of the diversity of the cultural sector with big players big networks organisations individuals artists scholars being there from all countries so we met there and drafted a manifesto of care and why did we speak about care the ethics of care may be known to some of you it's a term coined by Carol Gilligan in the 80s and basically Carol Gilligan proposes to add to our usual concept of ethics which is based on justice with the question what is just she proposes to add another question and ask how to relate and that question how to relate kind of recognises that we all have different privileges different vulnerabilities and they are extremely dependent on the context in which we grow up in which we work and we have to take all those into account before we decide how we react and we are publishing the manifesto on Monday so I invite you all to read but I'm just saying that because it's my deep belief that when we talk about cultural policies I think we shouldn't make a division between rural areas urban areas whatever kind of areas because we are talking about the same thing we are talking about people to which we relate we are talking about communities we are talking about artists we are talking about the working conditions of these people but we need to take into account their vulnerabilities and their abilities and that's an approach that cuts through all the fields of working we are in this is just to set so to speak the tone of our discussion at the moment and I thought I'll take you through some very boring slides just to remind us of where we are in the discussion at the moment and I would like to ask the colleagues to click through the first slides skip please next next I'm leaving that to Rocio next 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 see I'm making up with time so I just want to bring to your memory three references that I'm basing my next slides on Culture Action Europe is holding annual conferences as I just said the last one before the pandemic was in Konstanz I'm sure this is a city that you will also need to look up on the map it's also not a metropolitan area and it especially focused it's called culture crops using an agricultural terminology focusing on art in rural areas and that conference has produced policy recommendations and there's a link I'm going to share the PowerPoint with Benito later so that maybe it can be circulated then there is a Voices of culture report on culture in non-urban areas Voices of Culture is the instrument in Europe in which the civil society organizations that represent for instance our sector come together to discuss very specific issues and there was one group that discussed non-urban areas and there's a report which is quite interesting to read and there's a policy paper on non-urban culture that was developed between CHI ENCC IATM and Transeuropal and I'm glad that my colleague Elena Policeva is also here on a panel later because she was involved in drafting it but also reflects on it with some timely distance next slide please just to remind us why we focus on non urban areas I mean to mention the Euroscepticism or populism at the moment I'm listening to German radio and I'm scared about what the far right is achieving at the moment and if we look at where they are achieving the successes it's the rural area so there's a problem there at the same time we see that there are innovative solidarity mechanisms going on in the rural areas especially in the pandemic and how the rural area has supported people that are vulnerable next slide please I'm going a bit faster now so the non-urban areas are at the front line of transformation and when I came by train the day before between Madrid and here in this fantastic bullet that shoots you over here the first part of the journey is really a landscape that I think already now looks like a desert and it will probably be really a desert very soon and that's just one of the examples where I think the rural areas experience our crises in a much stronger way than or much earlier than other areas not to talk about migration demographic changes and so on the economic models that we are using are changing and they are tested so to speak in the rural areas next slide please so why arts and culture why do they need special support in rural areas and by special support when I'm mentioning these points I want to refer back to my introduction about the ethics of care where I think they don't need a different sort of priorities but they need a different application of these rules well of course social cohesion and inclusion building communities building that sense of belonging meaning making identification that could be a counterbalance to populism and euroscepticism also at the moment and I'm inserting here in pink again little references for instance to the Porto Santo Charter that I think is extremely important to highlight cultural rights and cultural citizenship and how we as cultural institutions should be institutions going out not trying to bring people in but to empower communities to take the responsibility and co-authorship to write their own meaning making then access to culture and the arts especially as an element of well-being health and so on we've just published a report on culture and health how culture contributes as a complementary part to our health and well-being and we've seen also that in the pandemic especially to counter isolation suicidal rates are going up and there is evidence now that shows how culture and arts impact on our health and well-being so it's not an assumption it's not something we feel in the cultural sector there's really scientific evidence at the moment and the European Commission has published a comprehensive approach to mental health just a month ago which recognizes the role of arts and culture in it and that comprehensive approach is called comprehensive because it tries to map it out through all policy areas and I think there we see how we want culture to be addressed as part of all policy areas next slide please well there's a lot has been said about collaboration and networking already you've mentioned a lot of examples that showcase that so I don't need to go into that really but the potential of rurality to be a laboratory I think that's something really important and that's something we've also seen in LFC for instance a month ago that new social models new ways to relate new ways to build an infrastructure in the city that is not necessarily a built infrastructure but a human infrastructure in which human relations help support development of an area is something that we need to look really closely what's already happening here in order to learn from it for other fields next slide please next slide thank you so action points what can we do I think we need to include culture and the arts in all funding instruments tackling non-urban and peripheral areas and I I'm happy that you mentioned already the Creative Europe program for instance but it's like with culture and health we don't want a new priority within the Creative Europe program about culture and health or a new priority about the rural areas because the budget is already small it's the other way around we want the possibility to apply for cultural projects in all other funds in the agricultural funds in the regional development funds and so on so how do we fund I think also the way that funding calls are designed I think at the moment we are funding projects and I know it's almost impossible to get out of that way of thinking you know there's a project has a beginning and an end and we need to come up with impact prove the impact most of the time that's short term an artist exists and needs to eat and pay rent before a project and after a project and those periods are not periods when an artist is doing nothing no they are researching they are developing their way to relate to communities and their work so I think we should get away from funding projects and towards funding careers really and that is related to communities because the artists we are talking about try and something changes and artists go back to where they come from no ideally they are part of the context they are working with and the question who is in the lead for instance Horizon I mean there are fantastic Horizon projects that address the art in rural areas but it's university led we are still not able to lead because the way we research in our sector is still not recognized and on a level playing field with other knowledge production methods so if we want to do a project we need a university now Cuenca has a university you can do a horizon project but there are so many artistic research based initiatives that are not connected to university and that have the same rigor and play on the same level so I think we need to reconsider who we empower to apply for certain funds and then of course we need to talk about the role of the artists I mean are we really solving problems are we solving all these problems of the rural area yes and no because there's another layer to how we work we are also researchers and not only innovators social change agents and we need to make sure that the boundaries do not blur too much I mean not a social worker we are not educated for that that someone else there needs to be clearer complementarity next slide please yes okay now I'm saying something that I know it's live streamed and I shouldn't say it but I mean we need to really reconsider this whole notion of heritage I mean we need to get away from the built heritage I mean it's quite rightly you mentioned all the there was this discussion in parliament I think one week ago or two weeks about the status of the artist and the working conditions of the artist it's ongoing and there was a very smart remark of a Spanish colleague of yours who said what's worth all the heritage if we forget the people I mean it's the people that run it that make it relevant for today that bring in the stories that open that thing maybe we let the building crumble down and instead focus on paying someone to take care of the communities around it so there's a but it's not a popular thing to say something critical about heritage but there we go it's out then of course the autonomy of local communities I mean we are not going in there but we are reacting on something that the local community wants that autonomy is really important and need to talk much more about cultural rights and cultural citizenship and I'm really excited that you told me about this conference in October which focuses on that so I will follow that closely and in Culture Action Europe we will put that as a priority as of next year into our strategic plan because it's so much needed to do much more work on it next slide please okay so two minutes I'll skip about the mobility we all know that the bullet train comes but it drops me out in the field somewhere so there's a mobility issue networks I've just mentioned the Spanish Hub a little bit of more promotion to organize ourselves here to stand up and make a voice in Brussels one little remark about networks of local policy makers some of you may be aware that the knowledge and innovation community which is the biggest funding that has been made available for the cultural field ever I think it's just launched and I don't know how many years it goes on it's five years to set it up 15 years time frame 500 million euros at the moment so it's really huge it focuses on culture and innovation but they claim that they see innovation not only in an industry sense but in the very broadest sense and I think we need to make sure that this comes true and they are launching a policy club which will meet in Bilbao in October it's an open call out for policy makers and they're playing it through the local municipality level so I would encourage policy makers from small cities small communities to apply for this because this is where the big agendas will be set in the next years to divide money and how calls are going out so just please google IDKIC policy club see the call and encourage your local policy maker to apply for it because that will open up possibly huge amounts of funding next slide is hopefully the last one okay now we'll skip that just in the light of time next one next one okay that's the last one just on terms of policy making and how we could set frameworks to maybe push the agenda a bit further I've mentioned in the beginning at the references that there has been a voices of culture report there was a communication of the commission in 2021 now within the instruments and the limited competencies that you've been describing of the EU institutions there is the instrument also of an OMC an open method of coordination report now I'm not aware of an OMC report on culture in rural areas so maybe this is something where the Spanish presidency can push a little bit because that would mean that recognizing all the significance and the differences of all the different rural areas across Europe that may require a tailor-made approach with an OMC report we would have a benchmarking exercise that would compare would have a comparative study and because it's made up of experts of all European countries usually they create a consensus that makes it easier to develop rules and regulations from that a European parliament study could help just saying to my to my neighbor and then more generally and that is homework for us as a network I think to use the strange word of mainstreaming the question of the rural as part of a holistic approach that I mentioned earlier so in all the ongoing debates about working conditions cultural health and well-being cultural democracy sustainability the digital agenda there are all these discussions going on and I think we just need to make sure that we don't open up a new discussion on the rural but make sure that the question of rural arts and culture is woven interwoven through the ongoing discussions to not delude our efforts and kind of stay with the battles that we are already fighting and I close with that Thank you Muchísimas gracias Lars many thanks Pues bueno yo creo que esto nos enlaza con gran parte de las intenciones que a veces son muy ambiciosas de por lo menos interpelar a las instituciones en este caso nacionales pero también europeas de cómo podemos seguir avanzando y creo que al menos en estos debates creo que es muy importante porque somos capaces de entender la complejidad de los mismos y el papel también que estamos reivindicando para unas formas de hacer cultura que son diferentes en realidad a las que se practican en las ciudades nosotros coincidimos muchísimo con la visión que tiene CAE a mí me gusta decir que la gestión cultural tiene que orientarse fundamentalmente a ser una especie de laboratorio ecosocial que resuelva o que trate de resolver e incidir en los dos grandes problemas que tenemos probablemente como sociedad hoy en día que es relación entre nosotros y esa escala micro nos permite tomar como especie de tubos de ensayo probetas que nos permitan en esa escala micro entender mejor las cosas la realidad que es muy compleja y como esas relaciones se producen ahí insisto la relación con el otro y la relación con los otros con el entorno con los otros no humanos y esa escala nos permite trabajar ahí y la cultura tiene una dimensión esencialmente vocación esencialmente relacional establecer relaciones de conectar todos esos campos de conocimiento de la realidad social que ha mencionado Lars y ahí los agentes culturales son muy importantes porque yo digo que la innovación hoy en día está en los cruces en establecer relaciones nuevas investigar relaciones nuevas entonces el potencial de como investigadores y como generadores de nuevas relaciones nuevas conexiones para resolver problemas existentes que tienen los agentes culturales a mí me parece que las instituciones tenemos que valorarlo y fomentarlo y a ver yo tenía dos preguntas preparadas para ellos yo creo que Lars ya ha contestado casi todas en su exposición gracias Lars pero también quiero pediros también que os mojéis un poco directora Iván ¿qué propuestas? ¿qué propuestas podemos plantear en concreto a las instituciones europeas para dar pasitos también en la dirección que ha apuntado Lars ¿qué hizo yo? la verdad es que como dices Lars ha hecho un recorrido y nos ha puesto deberes a todos que creo que también es el papel vuestro poner deberes a las instituciones públicas porque al final nosotros estamos para recoger cuáles son las demandas y tratar de impulsarlas y tratar de trabajar por ellas la creación de un grupo abierto de coordinación me parece un muy buen paso apoyado por un informe del Parlamento que es un poco como surgió también el OMC del Estatuto del Artista de las condiciones de trabajo de los artistas y demás se inició con un estudio del Parlamento Europeo se creó y a día de hoy también lo tenemos metido es uno de los objetivos que se va a tratar en los grupos de cultura bajo la presidencia española para nosotros las condiciones de los artistas y los trabajadores de la cultura la diversidad que hay y la heterogeneidad en los distintos Estados miembros es una cuestión que debería abordarse y debería por lo menos discutirse a nivel europeo y así creo que hay muchas cosas y en particular la parte de cultura y realidades desde luego eso eso serviría para impulsar la parte más política pero también creo que hay unas cuestiones prácticas en el día a día con los instrumentos que ya existen o sea hablaba Iván que se ha incrementado un 10% los fondos por Europa Creativa es muy buena noticia yo sé que para vosotros en el Parlamento que habéis pedido más se ha quedado corto pero de verdad como sector creo que es una muy buena noticia que en este momento la cultura vaya ocupando el espacio que merece un lugar central y que se la mire y creo que es fundamental en el resto de fondos y programas que se tenga en cuenta la cultura ya no creo que haya que cambiar tantas cosas los criterios de valoración los programas vinculados con el FEDER al final es desarrollo regional ¿qué entendemos por desarrollo? es simplemente plantearnos qué es lo que entendemos por desarrollo porque la cultura juega un papel fundamental en el desarrollo entonces los criterios de valoración debemos incorporarnos luego también muchas veces y desde las instituciones públicas pecamos bueno pecamos al final las realidades son las que son los medios materiales personales y demás son los que son y las normas son muy generalistas no se tienen en cuenta las particularidades que en este caso sí que creo que son fundamentales las particularidades que el medio rural tiene y que deberían de considerarse no se pueden hacer competir en los programas a iniciativas tan tan dispares como puede ser una iniciativa en un área totalmente urbana con una iniciativa rural los medios las condiciones el tipo de proyecto la dimensión y el impacto van a ser diferentes ni mejores ni peores simplemente distintos y eso deberían de ser capaces de deberíamos como instituciones públicas ser capaces de recoger esos tipos de criterios para poder hacer esas valoraciones y tener en cuenta yo tomo nota y además es uno de los objetivos que tenemos que es hacer una revisión de las líneas de ayudas que tenemos en industrias culturales bueno pues porque vamos notando estas cosas y creemos que es fundamental tener en cuenta estas nuevas o sea estas iba a decir nuevas sensibilidades pero tampoco creo que es una nueva sensibilidad simplemente esta realidad que tampoco no voy a decir ni nuevas realidades que es una realidad permanente y constante entonces sí que creo como medidas de discriminación positiva o por lo menos que se tengan en consideración las particularidades del medio rural al final la cultura es base para el desarrollo y es transversal y luego hay otra cosa y es la que había pensado no me acuerdo mientras habláis uno de los dos la capacidad de conectar transectorialmente la cultura la cultura en áreas urbanas está más focalizada en cultura y cooperaciones o sinergias entre subsectores culturales pero el medio rural es fundamental la capacidad de conexión que tiene con otros sectores o sea comentaba Iván que la mayor parte de los fondos son de cultura por sufijo porque es agricultura la capacidad que la conexión que tiene la cultura con la agricultura con estos nuevos oficios artes y demás creo que es fundamental y que debería de recogerse en este tipo de programas esto sería lo que me lo que me viene hacia la cabeza en un momento gracias Carmen Iván yo creo que la clave la ha dado Lars anteriormente creo que y la estaba subrayando ahora Carmen creo que además de programas específicos la cultura tiene que tener un espacio en todos los instrumentos de desarrollo y de inversión que puedan tener las instituciones públicas si hablamos del ámbito europeo pues todos los programas europeos y voy a poner un ejemplo muy concreto que fue también una batalla infructuosa por parte del Parlamento Europeo que al final después de mucho pelear internamente conseguimos que una mayoría aprobara en un determinado momento que al menos el 2% de los fondos de recuperación y resiliencia en España del programa Next Generation EU fuera para el ámbito de la cultura esto fue una recomendación porque en mandato efectivamente no puede ser pero si fue una recomendación que hizo el Parlamento que todos los Estados miembros no hicieron caso de la que no hicieron caso es verdad que hay un caso excepcional que es el de España que al menos condicionó el 1% al menos del fondo pero es el único caso que conozco de afectación de los fondos a un sector concreto después como digo de que nada menos que hubiera un mandato por parte del Parlamento Europeo estamos hablando de 750.000 millones de euros de inversión nada menos si pensamos en un 2% pues podemos hacernos una idea de lo que eso significaría pero además y por aportar una cuestión adicional yo creo que como decía Carmen no es que falten recursos yo creo que hay bastantes recursos ya y me voy a referir al caso español más concretamente al caso español la cultura aquí es desde el punto de vista de que tengo una formación jurídica de la arquitectura jurídica y constitucional tiene un valor muy especial si lo pensamos es el único mandato competencial que la constitución hace a todas las administraciones el único no hay ninguna más buscad en cualquier otro artículo del título octavo en cualquier otro lugar no la cultura es la única que mandata de hecho siempre hay problemas de deslinde entre las administraciones públicas españolas alrededor de quien tiene la competencia en cada una de las cosas porque efectivamente el mandato es absoluto y eso significa que tanto el Estado como las comunidades autónomas tienen que movilizar recursos pero no se puede quedar ahí también está la administración local y me voy a referir a una figura muy concreta que existe en España que a veces no tenemos en cuenta después sobre todo de que volara una parte importante de los recursos que estaban a disposición de este tipo de iniciativas en el ámbito rural que fue la desaparición de las cajas de ahorro y esto yo creo que no se ha analizado lo suficiente el impacto que tuvo hay quien lo cuantificó en 5.000 millones de euros en total que desaparecieron no solo en cultura iban a muchas más cosas que desaparecieron en zonas periféricas del Estado que somos la mayoría por cierto las zonas periféricas para eso está diseñado así con una cosa en el centro después de la desaparición de las cajas de ahorro y decía hay una administración que es muy particular que son las diputaciones y que tienen muchísimos recursos la diputación en España es la administración mejor financiada del país y puede hacer muchas cosas tengo aquí al diputado de cultura de la diputación de León de mi pueblo que ha hecho un trabajo excelente que os recomiendo que revisitéis o que visitéis porque pocas veces he visto yo que tuviera el ejercicio del ámbito de las políticas culturales que tuviera una trascendencia luego social que hubiera una especie de diálogo social y una concepción social del trabajo que se había realizado y creo que lo ha hecho fundamentalmente porque ha conseguido muchos recursos para poder invertir y porque ha acertado en esa implicación doble de por un lado recuperación de las tradiciones del origen del patrimonio que de alguna manera hace cómplice a la población local del ámbito de las políticas públicas en materia de cultura y al mismo tiempo de experimentación de generación de esos laboratorios de experimentación y de exploración de nuevos caminos pero todo eso tiene que estar en una suerte de coordinación entre administraciones y no al final yo que he estado en gestión cultural es verdad que a veces me he dado la sensación de que nos juntábamos en el mismo espacio administraciones incluso del Estado y cada uno estábamos tocando una melodía completamente diferente y no tenía ningún sentido y eso que en mi época por lo menos teníamos buena relación que no ha sido siempre así entre todos los gestores que estábamos en instrumentos estatales pero en fin yo iría y con esto termino mi resumo todo lo que acabo de decir iría a esa cuestión la imbricación de la cultura en todos los programas es decir que sea un elemento transversal en todos los programas independientemente del origen inicial y la coordinación entre administraciones gracias Iván bueno yo tengo que agradecer también la presencia aquí del Ministerio de Agricultura que está representada por la subdirectora de Desarrollo Rural o sea que tenemos ese trabajo venimos haciendo ese trabajo también de diálogo y de puesta en común de las cosas que hacemos y bueno en relación con las administraciones yo creo que nosotros yo soy el subdirector de cooperación cultural con comunidades autónomas y bueno por extensión a Carmen creo que tenemos mucho trabajo que hacer una tarea pendiente con una relación más estrecha con las diputaciones yo siempre lo digo nos cuesta mucho bueno pues porque hay muchas diputaciones somos pocos pero es una cuenta pendiente que tenemos que saldar que saldar y también al hilo de la inversión en cultura a los fondos europeos afortunadamente nuestro ministerio hay que dar las gracias mi ministerio de los 7-8 proyectos del plan de recuperación dedicados a la cultura uno lo dedicó al mundo rural específicamente es un proyecto que estamos desarrollando en coordinación con las comunidades autónomas y algunas diputaciones en este caso las diputaciones forales del país y yo le tengo que dar las gracias también porque ya estuvimos reunidos aquí haciendo seguimiento de ese plan y del plan de aceleradoras y muchas gracias también por el enorme esfuerzo en la gestión de las convocatorias y es un proyecto que estamos ejecutando nos hemos comprometido a financiar al menos 400 proyectos en dos años y vamos a hacer también una evaluación un estudio de impacto de ese plan que ponemos a disposición también de las instituciones europeas si podemos lo traducimos en inglés y bueno esas son las tareas que tenemos entre manos por lo tanto bueno ese esfuerzo que hemos hecho desde España también en reconocer la especificidad de los proyectos que nos han hecho pues también se puede quizá replicar a otra escala Lars algo que añadir algo más quizá muy rápido para reactir a tu dos statements sorry voy a addir algo no porque creo que es súper importante especialmente Carmen lo que dijiste sobre building relaciones que conectan a transsectorial nivel y quiero volver a un punto que hice earlier porque yo totalmente agree con usted que esto es tan mucho necesito y lo que ve esto por ejemplo en la debate sobre STEAM donde tratamos de la arte a la arte a la tecnología y la maths pero cuando veamos a STEAM que lasten tres años el primer año es que se hagan porque las personas necesitan entender los otros que hablan diferentes y con cada proyecto necesitan tener esta fase para entender antes de colaborar así que también hay que retener no cómo pero retener la manera de apoyar las transsectorial corporaciones en un longitudinal manera porque mucho necesita para construir trust que es la parte de entender y trabajar en un termo y creo que se que el punto de que proyect funding de la manera que lo que ahora debe re-evaluación estamos fuera de tiempo pero no podemos terminar sin al menos dar un par de preguntas o turnos al público muy rápido por favor eso sí hemos empezado un poquito tarde porque los arranques son siempre así y si alguien levanta la mano le damos el micro ahí hay una petición y dos pues hacemos esas dos si os parece y las hacemos seguidas las planteamos de forma consecutiva y respondemos también de la misma forma si os parece vale sí bueno pues muchas gracias la pregunta sería para los agentes europeos mi pregunta es cómo contempla o cómo ve Europa la ausencia de un marco general de modelo de gestión cultural en España sí la segunda bueno yo soy David Monge del proyecto La Revol se ha hablado de resiliencia se ha hablado de de sostenibilidad y a mí me gustaría poner el foco bueno se ha hablado de crisis climática también me gustaría poner el foco en algo en el que en cultura quizá no se habla demasiado y es en la crisis civilizatoria que es una crisis multifactorial y que tiene muchísimas vertientes y bueno hay un centro de investigación que es el centro de resiliencia de Estocolmo que abre una perspectiva muy interesante de lo que son los límites planetarios hay una diversidad bueno considera nueve límites planetarios diferentes ahí hablamos de cambio climático hablamos de flujos biogeoquímicos de nitrógeno y de potasio sobre todo en el medio agrícola de acidificación de océanos etcétera y yo creo que en el medio rural somos responsables de prácticamente la totalidad del territorio emergido todas las políticas que se puedan desarrollar para de alguna manera atajar una buena parte de estos problemas con los límites biofísicos del planeta se van a desarrollar y se tienen que desarrollar necesariamente en el medio rural y uno de ellos que creo que está muy relacionado con cultura es el asunto de la biodiversidad de los nueve límites planetarios la biodiversidad es uno de los dos que están más sobrepasados mucho más allá que los factores climáticos por ejemplo y creo que no sé hasta qué punto en el sector cultural somos conscientes de la importancia que tiene la cultura de las ruralidades para proteger y fomentar la biodiversidad y hablamos de agricultura efectivamente porque evidentemente las semillas son cultura las políticas agrícolas también son cultura pero inciden de forma radical en biodiversidad entonces a mí me interesaría saber cómo se enfoca y cómo de consciente se es en el sector cultural del impacto que tiene la política cultural en las ruralidades y la acción cultural en las ruralidades en la protección de la biodiversidad gracias pues la primera iba dirigida a Lars la primera pregunta y la segunda pues cualquiera de los dos si os parece ok ok No estoy tan conocido en la situación de la política nacional en España. Pero lo que quiero decir es que la discusión que tuvimos con los representantes del campo cultural en España es mucho sobre el tema de la sociedad civil y cómo nosotros, como gestores culturales, nos capacamos a ser líderes culturales y tomamos una responsabilidad democrática que impacta el sistema, más allá de la caja de la caja. Así que organizando nosotras juntos y feeding esos necesidades a Europa y luego tener la discusión de Europa, ese tipo de interplay, es lo que podría hacer un cambio. Así que estoy mirando a los compañeros de los españoles. Y les voy a apoyar, como yo estaba aquí todo el día, les voy a apoyar todo el camino para que la discusión de la cultura europea de España porque creo que eso no solo puede mapar las necesidades, no me gusta la palabra mapar, pero trabajar las necesidades estratégicas que podemos apoyar desde un nivel europeo. Pero creo que es una cuestión de liderazgo civil, lo llamaría eso. Yo sigo con eso. Cultura y biodiversidad. Bueno, antes lo decíamos que está todo de alguna manera interrelacionado y sobre todo que si no lo está en las políticas públicas debería estarlo. Hablábamos de la transversalidad del eje cultural en todos los programas, de la consideración de la cultura como un elemento esencial en todas las políticas públicas, que efectivamente está relacionado con nuestro modelo, con nuestro modelo social, con nuestro modelo de civilización y con la sostenibilidad para mí. Al menos, y creo que en esto no soy nada original, pero con la sostenibilidad del propio modelo democrático y su renovación. Desde luego, es decir, que comparto absolutamente la reflexión. Pero no me gustaría dejar sin responder la primera de las preguntas, que en cualquier caso deviene de una consideración subjetiva, que yo puedo compartir, pero que en cualquier caso es una consideración subjetiva el que exista o alrededor de la inexistencia de un modelo de gestión cultural en España. Yo diría que lo primero, a mí me gustaría que hubiera una aproximación a un modelo cultural en Europa que no existe. Para empezar, no existe ni desde el punto de vista competencial en los tratados, o sea que deberíamos trabajarlo con mucho más ahínco y debería ser una política también que se estableciera también a nivel europeo. Bueno, pues como hablábamos de una obligación transversal en las instituciones públicas españolas que también se incorporara el ámbito europeo más allá de algún programa concreto o de que tímidamente vayamos dando algún paso en el sentido correcto. En segundo lugar, diría que si analizamos cuál es la situación de algunos artistas y algunos creadores en algunos países de Europa ya les gustaría que el principal problema sea que el modelo cultural este caduco, que yo creo que es lo que le ocurre, que está agotado y que hay que efectivamente empezar a construir o construir rápidamente lo antes posible uno nuevo, porque de verdad que algunas situaciones que se me han descrito a mí directamente, personalmente, de lo que está pasando en Hungría, en Polonia o en Croacia, que no sale tanto en los medios de comunicación sobre la libertad artística, nos harían llevar las manos a la cabeza. Pero sí diría, por no ser tan pesimista, que hay algunas cuestiones que deberían estar en el marco de un edificio completo, de una estructura de edificio completo, en las que sí somos, de alguna forma, el mascarón de prueba. Y voy a poner como ejemplo dos cuestiones muy concretas. La primera es el trabajo en el Estatuto del Artista, que ahora estamos intentando replicar a nivel europeo. Ya digo, queda mucho desarrollo, queda mucha implementación, pero es una política revolucionaria en ese sentido y que no existe en la mayor parte. Hay algunos países que tienen medidas, pero la mayor parte no lo tienen. Y, en segundo lugar, la protección de derechos de autor y derechos de propiedad intelectual. Creo que, en ese sentido, estamos mucho más avanzados que el resto de la Unión Europea. Y, en ese sentido, también hay quien se intenta reflejar en nuestro ejemplo. Yo, subrayar lo que comenta Iván, como dice Iván, puedo compartir o no la reflexión sobre un modelo único de gestión cultural, pero creo que, con nuestras particularidades, la verdad es que España está a la cabeza en el sector cultural, en políticas culturales a nivel nacional de manera destacada. Entonces, eso por un lado. Y, por otro lado, porque sé que vamos muy mal de tiempo, hablábamos de que la cultura tiene que estar en el resto de políticas transsectoriales. Sobre la pregunta de la biodiversidad, la cultura también recibe todo de una manera transversal. Entonces, la biodiversidad está integrada también en los debates, que, de hecho, en este propio foro, en las distintas metasas se verá, que también se tratan esos planteamientos y hay proyectos e iniciativas que aglutinan también ideas o buenas prácticas sobre cómo conservar la biodiversidad desde propuestas culturales y demás. Entonces, yo la verdad es que acabaría en un tono positivo como país, con sensación de que tenemos unas políticas públicas a nivel nacional fuertes, potentes, que esperamos que se sigan defendiendo a nivel nacional y a nivel europeo, que se expandan por toda la Unión Europea y que sitúen a la cultura en el lugar que merece, que es el centro y la base. Pues, muchas gracias. Hablando de biodiversidad, aquí tenemos mimbre, que es un material de uso tradicional aquí en la provincia de Cuenca. Mimbre sin desbastar, con la cáscara, que tiene también unas texturas y unos colores muy bonitos. Y, bueno, el trabajo artesanal, cultural del mimbre, permite conservar esta diversidad en estos cultivos tan singulares y particulares de la provincia de Cuenca. Para terminar, lo primero, pedir excusas a los que vienen después, porque nos hemos comido parte de su tiempo, lo lamento muchísimo. Y, sobre todo, dar también las gracias profundas y sinceras a todo el equipo de la Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comidas Autónomas, que se ha dejado y se deja la piel para que todo esté en orden aquí y todo funcione correctamente. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Nos vemos en la siguiente mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.